Oye, ¿qué pasó con la fiesta del sábado? No sé, yo creo que es fantasma. ¿No habrá alguien que haga alguna bien chida? Pues si te fijas, los que los alman son hombres. Si fueran chavas... ¡Sí! ¿Está sonando un teléfono? Sí, es el mío. Ahorita vengo. ¿Monny? ¡Ayuda! ¿Bueno? ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, por favor! ¿Quién es? Necesito de tu ayuda, no cuelgues. ¿Quién eres? ¿Monny? ¡Voy! Angélica, ¡ayúdame, por favor! ¡Monny! ¡Monica! ¡Vale! ¡Ven, Mónica! ¿Qué pasa? ¡Mónica, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Mónica, ¿eres tú? ¡Me estás asustando! ¡Ayúdame, por favor! ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¡Ayuda! Son un arma en pena Y necesito tu ayuda ¡Ayuda! ¡Vete! ¡Vete! ¡Lárgate! ¡Estás muerta! ¡Estás en infarto! ¡Infarto! ¡No!